Bikini Río Bikini Río presentó para esta nueva temporada su nueva colección Duchi Curaçao y la nueva cápsula de María Sol Messi Amanacer Un gran día, estamos en la inauguración de la nueva temporada y una cápsula nueva Contame, ¿qué es Bikini Río? Bueno, Bikini Río es una marca que arrancó hace 11 años y bueno, somos tres Contame un poco qué es lo que están presentando hoy La colección es Duchi Curaçao Curaçao significa corazón y Duchi es una palabra que usa mucho allá y tiene mucho significado significa gracia, significa rico, bonito y bueno, nos gusta ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, los colores hermosos, las estampas también parte de todos los corpiños y la parte de abajo son como únicos fíjate que tienen cada uno un diseño diferente me encanta La verdad que todo el local tiene una onda bárbara y la nueva colección está increíble así que nada, tiene toda la onda Las bikini están muy buenas y son muy cómodas Ahora se vienen los colores fuertes así que yo creo que voy por esos pero nada, la verdad que todo no sé, es como que estaba mirando con las chicas y decíamos no sé qué elegir de todo lo lindo que tiene La cápsula de sol por otro lado se llama Amanacer su cápsula viene con semillitas con etiquetas que tienen incrustadas semillas plantables que vienen con distintas mix de flores o de vegetales y también tiene un packaging especial diferente al nuestro que es más sustentable es de lienzo, son las bolsitas de lienzo Todo, la verdad que todo pero me gustan mucho los animal print a mí, lo básico, clásico Son colores fuertes, están muy buenos pero bueno, hay que animarse creo que nos vamos a animar también vimos muchas tiras o sea, se siguen usando tiro alto también un poco de todo yo siempre soy un poquito más clásica no sé si tan blueboard y todo los estampados pero la verdad que la calidad de la marca es algo que siempre me encantó y me gusta la estampa Animal Prince que se viene con todo al igual que todas las temporadas y los colores bien chillones naranja, fucsia que es lo que se viene ahora con hermoso todo te da ganas de llevarte todo ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué te llamó la atención de esta nueva colección y de la cápsula? me gusta el diseño el diseño, los diseños, los modelos son súper cómodos para toda ocasión me encanta hay para todos los cuerpos, para todos los talles porque hay hasta el doble XL cada uno tiene su estilo y lo encuentra acá en Bikini Río ¿Qué te llamó la atención? los diseños, la combinación de colores tiene mallas soñadas pero bueno, la marca ya nos tiene acostumbradas a propuestas siempre superadoras de temporada en temporada con la calidad, con la variedad, los estampados y bueno, el calce ¿no? que la bikini te quede cómoda fundamental podemos elegir varias podemos elegir varias estuve viendo muchos estampados como es muy característico de la marca y está buenísimo también está lo que es la colección de MariaSol que está buenísima, buenísima, buenísima así que nada, chusmeando para stockearme este verano ¡Suscríbete!